Ahí haremos el límite, para ello tenemos que reemplazar primero este número que está debajo que es el 1, arriba en las x, a ver sería 1 al cuadrado 1, más 3 es 4, acá menos 4 por 1 es menos 4, o sea va a quedar 4 menos 4 arriba que sale 0, reemplazando abajo también va a quedar 0, así que estamos en este último caso, 0 sobre 0 así que tenemos que factorizar como dice ahí. Aquí, ¿cómo se factoriza? Usualmente se aplica el aspa simple pero aprovechando que ha salido 0 sobre 0 hay un truco, consiste primero en colocar el x, siempre el x, ahora el signo contrario a esto, ¿a qué es más 1? Ahora menos 1 así, x por cuánto me da el x cuadrado que está arriba? Por x, ahora menos 1 por cuánto me da el más 3 que está arriba? Por menos 3 ¿verdad? Menos 1 por menos 3 es más 3, mismo truco para el de abajo, x menos 1 porque contrario se pone, o sea igualito, ahora x por cuánto para el x cuadrado que estaba debajo? Por x, menos 1 por cuánto para que me dé el menos 3 de abajo? Por más 3 ¿verdad? Menos 1 por más 3 es menos 3, listo. Se van entonces los que son iguales y reemplazamos de nuevo, a ver, x es 1, arriba sería 1 menos 3 menos 2, debajo ahora 1 más 3, 4, 2 y 4 se simplifican porque tienen mitad, mitad de 2 es 1 y abajo la mitad de 4 es 2. Respuesta.